Hola que tal amigos de Mundo Hispánico Continuamos en West Palm Beach en la costa este del estado de la Florida Vamos a esperar que se conecten más amigos porque el huracán Dorian es cada vez más una amenaza para la costa este de la Florida y aquí estamos en Juno Park en la ciudad de Juno Beach en el condado de Palm Beach para que usted vea lo que está sucediendo cuando Dorian se acerca cada vez más a esta porción de la Florida el mar mucho más embravecido que en horas de la mañana cuando Dorian es un huracán categoría 4 en la escala de Saffir Simpson con vientos máximos sostenidos de 145 millas por hora les voy a mostrar el mar ahí hay hasta dos personas bañándose esto es Juno Beach una ciudad del condado de Palm Beach en la Florida aproximadamente a 1 hora 45 minutos de la ciudad de Miami en el sur de la Florida y este es el estado del tiempo según los especialistas del Centro Nacional de Huracanes Dorian se encuentra exactamente en el punto que les estoy mostrando ahora en el mar sobre el archipiélago de las Bahamas donde ha causado muerte y desolación hay reportes de cuerpos flotando mucha destrucción hemos visto usted la ha visto en mundohispanico.com en videos de redes sociales y ese monstruo porque así lo han catalogado ese monstruo sobre las aguas está exactamente en ese punto es esa nubosidad y esas olas son producto del viento y de la propia tempestad que trae consigo el huracán Dorian un huracán extremadamente peligroso que en algún punto del mar frente a la costa este de aquí de la Florida girará hacia el noroeste y luego hacia el norte para amenazar toda la costa dos personas tomando un baño como si fuera el mar más normal de los días y varias contemplando lo que aquí está sucediendo vamos a conversar con quienes aquí llegan hola buenas tardes ¿cómo estás? póngase por acá vamos a conversar su nombre es? Mario ¿Mario qué? Mario Pisani Mario ¿de dónde eres? de West Palm Beach ¿y originario de? de Perú Mario ¿primera vez que ves algo así aquí en West Palm Beach ¿resides acá? no han habido huracanes antes sí pero y fuertes también ¿y este no crees que sea lo suficientemente fuerte? no este sí es fuerte es fuerte tiene que tomar precauciones pero como dicen que está yendo un poco al norte da como un poquito de alivio ¿no? entonces uno sale a ver un poco a ver cómo está la situación Mario me hablaba de hay que tomar precauciones resides aquí en West Palm Beach que es prácticamente una de las zonas más amenazadas por por Dorian ¿qué precauciones tomaste tú como como residente en tu hogar? este se ponen no sé cómo se dice en español los shutters se cierran las puertas estás seguro que tu carro esté bien que tengas agua, comida cosas este para curarte si te pasa algo y es todo y esperar y esperar tener un poco baterías flashlights linternas cosas así y esperar nomás a que pase o sea que la experiencia de otros huracanes te sí sí da miedo da miedo pero uno se relaja quizás una cervecita y está tranquilo ¿cómo? ¿cómo? mientras el huracán azota claro para los nervios se reúnen amigos familia ¿cómo hacen? si se puede claro si se puede te reúnes con la gente con los queridos con los familiares con los amigos a pasarla junto mientras mejor más gente mejor me imagino para no estar solo como veo como ves no eres el único inclusive durante casi todo el día hemos estado monitoreando la zona y hay personas inclusive que ahí delante de ti ves que se están bañando ¿qué opinas de esto? porque algo diferente es venir quizás a contemplar el mar pero otra es a someterse a las olas tan fuertes ¿verdad? son jóvenes están con adrenalina me imagino quieren meterse al mar y mientras estén a salvo mientras cuando no estén muy cerca y se están metiendo ¿sabes? no es ideal pero ¿qué se va a hacer? ¿tu casa no está en área de inundación? no porque eso es uno de los mayores peligros de aquí de West Palm Beach la inundación costera no 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 donde estoy quedándome ahora no no es está normal estoy en un segundo piso también entonces relajado ok bien muchísimas gracias por conversar con Mundo Hispánico vamos a seguir nuestro recorrido repito a quienes se han sumado poco a poco a la transmisión estoy en el pueblo en la localidad de Juneau Beach pertenece al condado de Palm Beach aquí en la Florida donde desde en horas de la tarde comenzaron a a intensificarse los vientos y y las olas por la cercanía del huracán Dorian que aún azota el norte del archipiélago de las Bahamas es muy curioso la lentitud con la que se traslada lo que hace que se fortalezca pero también posibilita que el giro hacia el norte se dé mucho más alejado de aquí de la costa de la Florida muchísimas gracias por por estar en la transmisión muchísimas gracias a todos los que están comentando si no entiendo dice Dorita no entiendo a las personas que son inconscientes y que vienen aquí y que los huracanes son como si nada la experiencia muchas veces les da eso de que pasar un huracán es como pasar cualquier tipo de nevada en los lugares donde donde cae la nieve pero miren no solamente fue el amigo que nos dio la entrevista son varias personas y este es un punto un solo punto de acceso a la playa pero lamentablemente no se ve durante toda la línea de costa hay personas mirando el mar que es lo más asombroso que ha traído por supuesto y peligroso a la vez el huracán Doria comenzó a llover aquí comenzó a llover ha llovido intermitentemente durante toda la tarde síntomas de que son de que la can Doria puede estar acercándose Dorian va a estar mucho más cerca de la Florida en el transcurso de la de la madrugada de este martes y de ahí enrumbará hacia el norte y amenazará a todos los condados del norte de la Florida y también del estado de Georgia la parte de la costa este de Georgia y de las Carolinas usted continúe informándose con Mundo Hispánico en nuestra página web en nuestras redes sociales hay mucha información sobre el huracán Doria y lo que usted debe hacer si se siente o está amenazado hasta entonces ahí vienen más personas a contemplar lo que pudiera ser el acercamiento de Dorian a las costas de la Florida muchísimas gracias por la compañía yo soy Jani Martínez y les invito a continuar conectados del mundo hispánico punto com